Cristian Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán, habló para América Espectáculos y reveló detalles de su incursión en el mundo de la música, ya que es el dueño de la nueva orquesta Los de la Caliente, cuyo cantante Brian Torres ha sido relacionado con Samara Lobatón. Por si fuera poco, la Foquita es el padrino de la agrupación. No es tanto mi rubro, pero me encanta la música, por eso tengo el apoyo de mi primo y como conocíamos a Brian, que ya tiene años en la música, contamos con él y hemos armado un grupo bien bonito, refirió, como era de esperar. El primo de Farfán fue consultado sobre el supuesto romance entre Brian Torres y Samara Lobatón y contó que el ampay de amor y fuego le cayó como baldazo de agua fría. Hablamos con Brian y nos explicó que sí, creo que se van conociendo, pero dice que se conocen desde hace dos años, comentó Cristian. ¿Cómo se lleva el primo de Farfán con Melissa Club? Cristian Guadalupe comentó que conoce a Samara Lobatón desde que era una bebé y mantiene una buena relación con Melissa Club, pese a los problemas que mantiene con el 10 de la calle. Melissa es un amor de persona, ella me tiene un cariño grande, yo sí tengo una buena relación con ella, pueden preguntarle, y no estoy mintiendo, estamos en vivo, estoy diciendo la verdad, a las bebés las conozco desde pequeñísimas, dijo el primo de Foquita.